...y pensando en el delquín, resolviendo todos los problemas que tenemos pendientes. Usted diría que no solo este gobierno, la democracia, toda la deuda que todavía tiene con muchos compartidos muertos. ¿Es posible revertir los resultados de las elecciones primarias a nivel nacional, provincial? Y si no, ¿qué es lo que se puede hacer desde la oposición? No solo la muerte es irreversible. Nosotros vamos a trabajar para revertirnos. Consciente de que no es sencillo. Si no, podemos consolidarnos como la principal fuerza de la oposición. Que eso es lo que somos, para equilibrar el poder desde el Parlamento. ¿Sabe la sociedad que este partido, el oficial, es un partido que tiene cierta tendencia a pasarse de la raya? En distintas cuestiones. ¿Quiere ponerle frenos? ¿Quiere ponerle contrapesos? ¿Sabe que si esto es lo que busca el partido más apto para lograr este resultado de la elección primaria? Siempre nos han dicho que somos excelentes en el presidente de la población. No somos responsables, productivos. O sea, eso sí da más que nosotros, descuenta, descuenta el resultado más regresivo. Pero quiere equilibrio. Por eso nos va a aportar a nosotros, por eso estamos seguros. Claro, muchas ideas como la asignación universal por hijos surgieron del seno de la Unión Cívica Radical y luego fueron puestas en práctica por el gobierno. Esto revela además que, como usted recién decía, la Unión Cívica Radical, o en este caso la UDESO, es la alternativa, el challenge de esta elección. Algunos no quieren, el gobierno no quiere y algunos otros no quieren, pero se procuran inducir el voto de quienes no acompañaron al gobierno hacia otras alternativas. Porque esas otras alternativas tienen menos proyección a futuro, menos viabilidad, no tienen estructura nacional. Y son menos peligrosos. El cambio de la Unión Cívica Radical tiene un profundo arraigo en la cultura argentina, de ese apoyo en todo el país. Y tiene, bueno, intendentes como Gustavo, con una gran experiencia, gobernadores, legisladores. Es un partido fuerte. Es una fuerte tradición histórica. Y saben que somos un actor importante en la política. Nosotros no se lo sacan de la cancha tan rápidamente. Por eso, ellos y Trojan pretenden inducir el voto hacia otras alternativas. Cuando le va a pasar, como le pasó el 14 de agosto también, le querían mandarnos a paz. El cíndico que Posse no necesitaba apoyo, ¿cómo lo ve en estas elecciones y de cara al futuro? Todos los votos, ya nos vemos haciendo la mejor elección, ya la hizo y va a seguir gobernando. Yo creo que Gustavo tiene además responsabilidades mayores que cumplir en este partido, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto que más no se quiere, es decir, va a seguir el pobre. Pero bueno, todo depende de lo que él mismo se proponga y de los esfuerzos que sean capaces de hacer todos. Tratando de trabajar, nosotros todos, porque ya está la mayor cantidad de dirigentes en la Unión Cívica Radical, en los distintos espacios de poder. Doctor, el 14 de agosto se votó una interna, esto lo dijeron ayer, Francisco Narváez, Gustavo Posse, Norberto Doron, Vicente López. El 23 de octubre, es decir, a tres días, estamos de eso, ¿se elige? Yo creo que ahora nosotros tenemos que, las argentinas, nosotros tenemos que decidir quién nos va a gobernar y cómo se va a constituir el futuro gobierno, cuáles serán las relaciones de poder, cuáles serán los equilibrios de poder. Esto es lo que tienen que decidir los argentinos. Me parece que, como le decía, hay muchísimos argentinos que quieren tomar cierta precaución, que quieren equilibrar el poder. Yo diría lo siguiente, miren, discúsemos los que votaron al gobierno, le están diciendo al gobierno, le dirían si pudieran, que no le han dado un cheque en blanco, que no se confunde el gobierno, no le han dado un cheque en blanco. No es que le están diciendo, nos encanta cómo está todo, nada hay que cambiar, nos encanta la inflación. Queremos más, queremos más engaños con el INDEP, queremos más inseguridad, queremos más deterioro en la educación pública. No, no le están diciendo eso, le están diciendo cambios, hagan modificaciones para ir mejorando. Bueno, por si el gobierno no entendió y quieren hacerle conocer este mensaje, esta intención, que nos voten a los radicales, que nos voten en cada uno de los distritos, que nos voten en los consejos, en la legislatura, que nos voten en la orden nacional. No va a entender claramente el mensaje.